Hola mi gente americana que tal, le habla Marlon Torres, quiero enviarle un saludo a ManoManoTV, los que siempre apoyan, un abrazo muy grande, que Dios los bendiga. Saludamos a todos nuestros suscriptores del extranjero y Colombia. Antes de empezar no olviden descargar la mejor aplicación del fútbol mundial, donde estarás enterado de todo, en tiempo récord. Todos a descargar la link abajo. Muchos nos dan por muertos desde que inició este semestre, la misma película de hace dos años, ¿nosotros? Nosotros sabemos que esto es fútbol y sabemos que América es así. Hagan sus apuestas yo voy a fuego con mi equipo pase lo que pase. Y si nos metemos a los 8, Dios se encarga del resto, la página que siempre va a creer. Vamos Mecha solo sirve salir campeón. Según los cálculos de los estadísticos, el octavo clasificado tendría que hacer 28 puntos, es decir, al América le faltarían 9 para lograr meterse en el grupo de los 8. Sin embargo, la tabla de posiciones está muy apretada entre el primero y el octavo lugares, y aventurarse a hacer un cálculo podría jugar una mala pasada, por lo que los escarlatas están obligados a sumar en las 5 fechas que le quedan, las cuales tendrían 15 puntos en disputa. El próximo domingo, el conjunto del técnico argentino Juan Cruz está obligado a sumar en su visita contra Alianza Petrolera, que es el colero de la tabla de posiciones. En su siguiente salida, los americanos se verán las caras en el Pascual con Millonarios, que también quiere sumar para asegurar el tiquete a las instancias finales. En la fecha 17, América volverá a ser local, esta vez contra la equidad, que hace una buena campaña y se encuentra entre los 8. En la penúltima jornada, los Diablos irán al patio de Jaguares, un compromiso difícil, porque este rival también pelea por la clasificación. Y en la última fecha, América se encontrará en casa con Deportes Tolima, uno de los equipos de mayor regularidad. El técnico de América de Cali, Juan Cruz Real, entregó su balance luego de la derrota sufrida este miércoles como local ante Dime que deja en alto riesgo de quedarse por fuera de la clasificación. Los rojos cayeron 2-1 y se quedaron con 19 puntos en la casilla 10 de la tabla de posiciones. Esto es fútbol. Tuvimos control del juego, pero no tantas opciones claras. Me parece que el resultado fue injusto. Sabíamos que esto podía pasar y más allá del resultado, estoy tranquilo con el equipo. A veces mereces ganar, como hoy, pero el rival acertó 2 de 3 tiros al arco, comentó el estratega americano. A falta de 15 puntos por disputar, los escalatas no tienen ya margen de error para cosechar la mayor cantidad de puntos y poder soñar con avanzar a las finales. Nos quedan 5 partidos y nosotros tenemos que seguir pensando en que debemos conseguir los puntos afuera y debemos sumar para meternos a los 8, agregó Cruz Real. El timonel rojo aseguró que está seguro de que van a obtener el paso a la otra fase de la liga colombiana. Creo en mi equipo más que nunca. Nos quedan 5 partidos y nos vamos a clasificar. No nos den por muertos, puntualizó.